La Cita de hoy es el libro Un Profeta Moderno Responde a tus preguntas clave acerca de la vida. Por Schwerter Klim. El ciclo de la acción creativa comienza con el concepto que mantenemos en la mente respecto a lo que queremos hacer. La Cita de hoy es el libro Un Profeta Moderno. La Cita de hoy es el libro Un Profeta Moderno. La Cita de hoy es el libro Un Profeta Moderno. La Cita de hoy es el libro Un Profeta Moderno. La Cita de hoy es el libro Un Profeta Moderno.